Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo borrar todo de ZT Blade A32 desde el modo de recuperación. Al principio tenemos que apagar el dispositivo de manera normal, pues para esto mantenemos pulsado el botón de encendido, seleccionamos la opción de apagar y esperamos. Después de eso, queremos entrar en el modo de recuperación y para esto tenemos que mantener pulsado al mismo tiempo el botón de encendido junto con bajar volumen. Cuando nos aparece aquí el logotipo de ZT, podemos soltar el dedo desde el botón de encendido. Vale, y ahora vamos a seleccionar la opción Wipe Data Factory Reset. Para esto usamos el botón de bajar y subir volumen. Y para confirmar usamos el botón de encendido. Seleccionamos la segunda opción que es Factory Data Reset. Vale, y podemos ver que el proceso ha sido terminado y ahora vamos a simplemente reiniciar el dispositivo. Pues seleccionamos la primera opción de la lista que es Reboot System Now y esperamos. Vale, y ya es todo. Muchos gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Chau. ¡Gracias!